Probando, probando, probando En la que hay perrito Eh, dímelo Más solo que en el desierto Algunos dicen ya estoy muerto Puede que eso sea cierto Con los ojos cerrados y con los sueños bien despierto Ahora que quieres papá Te quieres vivir la peli así que toca de acá Eh, ya ni rapeo, solo digo lo que pienso Quiero vivir la buena y ese estado del comienzo Cuando el negrito estaba fuera del sistema Cuando decía que este flow de mierda ya no pega Cambié el esquema y ahora este flow te quema Si nunca compartiste en tu muro uno de mis temas Pero Mi Dios escucha todas mis oraciones Un shout out para miñera y están de vacaciones Y ojalá que vuelvan pronto Se fueron pa' Canadá y no te hablo de Toronto Yo no la corro en nada papi, yo soy rapero Y no invento stories, yo te cuento la que veo Mi viejita me pregunta que se dedica a miñero Algunos agricultores, cerrajeros y plomeros Pa' correr, pa' corraban, pa' robar con la Ray-Ban El billet es el que no vuelve, los giles vienen y van La humildad nunca la pierda, no te crea el number one Porque si vienen las malas, eso compa, ¿dónde están? Y esa que te vestió sueño Y dónde está la que esa vuelta te vendió amor Ahora ya cambio de dueño La llevaron de vacación y te dejó por el mejor postor Estoy rapeando tranqui porque si no él se va a abusar Bien humilde, bien de abajo pa' comer pelusa Criado, aprensado, manado con la pitusa Señor Ufella, vea lealtad como Yakuza Dame vino de esa jarra Que el negro narra Como el negro y barra El negro pone garra El negro tira barra Si el violero tiene magia Como Rulli toca con cualquier guitarra Mi libreta dice que le bajo un toque Estas rimas perrino son pa' que te rosques Rompiendo el hood también sonando por el bloque Mi flow se cuncha en la calle y tra lo barrote No lo pienses que lo puedo tirar Doble tiempo yo te pongo a flipar Y si quiero saco humo del flow Pero como te desbloo yo te pongo a girar De tu droga que no sepan Se raperos no la cuban No me busques que soy re tranqui Pero mi dinero te dan sin pan Y tú con Vete Que no le metes Todo relleno Nada fullete Son todos pete Que están activos 24-7 Y yo como salvaje Siempre tirando la sala en el filete Peque Pa' esta suera que dijo que no era apto pa' su nena Que no tenía donde caer muerto y daba pena Ahora me escucha hasta en la cena Nunca supo que la sangre y flow corrían por mis venas Aunque en el fondo tengo cicatrices No creo en blanco y negro También hay días grises Y el día que yo me muera y agonice Voy a irme sonriendo porque hice lo que quise Y yo lo sabio El que hace lo que siente Gana aunque pierda El rey de la grande De Black Boy Chau 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 Gracias.